De España vengo De España vengo, de España soy Y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo Que he nacido en España, ¿por dónde voy? A mí lo madrileño me vuelve loca Y cuando yo me arranco por una copla El acento gitano de mi canción Toman vida las flores de mi manto Toman vida las flores de mi manto De España vengo De España soy Y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo Que he nacido en España, ¿por dónde voy? Campanas de la torre de maravilla Si es que tocas a fuego, toca deprisa Y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo Que he nacido en España, ¿por dónde voy? Y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo Que he nacido en España, ¿por dónde voy? De España vengo, de España soy Y mi cara serrana lo va diciendo, en España Y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va decir